Por la mañana Y por la noche desaparezco con excusas inventadas Y en regreso hasta que llega la mañana Oliendo a vino y a cerveza de barril Yo sé que estoy bien loca y siempre ando en la parrana Con tejana y minifalda, robo todas las miradas Donde quiera que yo voy, pelonera y malhablada Siempre ando hasta la madrugada Dando vueltas en mi troca Aquí suena pura banda, con caguamas, whisky ron Aunque sea malhablada, parrandera y malportada Tú sabes muy bien que soy Completamente tuya Y cuando llego a los lugares donde tengo mala fama Donde hablan sobre mí a mis espaldas Los que de frente no se atreven a decir No se me escondan, no me saquen la vuelta que no muerdo Al que me quiera o no me quiera lo celebro Y la siguiente ronda correrá por mí Yo sé que estoy bien loca y siempre ando en la parrana Con tejana y minifalda, robo todas las miradas Donde quiera que yo voy, pelonera y malhablada Siempre ando hasta la madrugada Dando vueltas en mi troca Aquí suena pura banda, con caguamas, whisky ron Aunque sea malhablada, parrandera y malportada Tú sabes muy bien que soy Completamente tuya ¡Suscríbete al canal!